Te llegué a querer mucho, insospechadamente, y yo mismo me siento, tal modo de adorar. Y queriéndote tanto, te me vas de repente, te me vas sin que pueda, tus besos alcanzó. Cuanta desesperanza, que vacío tan profundo, repicar de campana en mi noche mortal. Y todo el descontrolo regado por el mundo, parece que a mi alma te ha venido a congelar. Música Cuanta desesperanza, que vacío tan profundo, repicar de campana en mi noche mortal. Y todo el descontrolo regado por el mundo, parece que a mi alma te ha venido a congelar.